¿Qué suerte tengo? Dijo sapo, mientras admiraba su reflejo en el agua. Soy lindo y puedo nadar y saltar mejor que nadie. Soy verde y el verde es mi color favorito. Ser un sapo es lo mejor del mundo. ¿Y yo qué? Preguntó pata. Soy toda blanca. ¿No crees que también yo soy linda? No, respondió sapo. Tú no eres verde. No tienes ni un punto de verde. Pero yo puedo volar, dijo pata, y tú no. ¿De veras? Dijo sapo. Nunca te he visto volar. Soy un poco floja, respondió pata, pero sí puedo hacerlo, mírame. Y salió corriendo batiendo la sala ruidosamente. Pata alzó el vuelo con gracia y planeó por el aire. Voló en círculos un par de veces y luego se posó en la grama frente a sapo. ¡Fantástico! Esclamó sapo lleno de admiración. Yo también quiero volar. ¡Ja, ja! No puedes. Tú no tienes alas, hombre opaca. Y se fue contenta. Cuando estuvo sapo, sapo comenzó a practicar. Dio una carrera larga y batió los brazos desesperadamente, pero por más que trató, no pudo levantar el vuelo. Sapo estaba desilusionado. Soy un sapo inútil, pensó. Ni siquiera puedo volar. ¡Ah! Si solo tuviera alas. Entonces tuvo una idea magnífica. Lo que pata haga, yo también puedo hacerlo. Sapo estuvo trabajando toda la semana con una vieja sábana y un trozo de cuerda. Por fin estuvo listo para su primer vuelo de prueba. Subió a una colina a la orilla del río de una larga carrera, tal como había visto hacer a pata. Y saltó al aire con los brazos extendidos. Revolvió un poco por unos segundos con un pájaro de verdad, pero de pronto las alas se rompieron y sapo se vino abajo. Cayó al río, perdón, la anterior. Cayó al río como una piedra. Al menos el aterrizaje fue suave. Rata vio a sapo salir del agua. Debería saber que los sapos no vuelan, le dijo. ¿Y tú? ¿Tú, rata, puedes volar? Preguntó sapo. Claro que no, contestó rata. No tengo alas, pero soy vuelo fabricando cosas. Sapo se quedó pensando. ¿Y cochinito? ¿Cochinito sabrá volar? De regreso a casa pasó a verlo. Pero, cochinito estaba sacando una torta del horno cuando apareció sapo. ¡Cochinito! ¿Puedes volar? Preguntó sapo. Claro que no, contestó cochinito. Y si acaso pudiera, seguro que me amararía por ahí arriba. Entonces, ¿qué sabes hacer? Preguntó sapo. Muchas cosas, respondió cochinito ofendido. Hago las mejores tortas del mundo. Y soy lindo. Soy todo rosado y el rosado es mi color favorito. Al llegar a su casa, sapo pensó. Apuesta que yo también puedo hacer una torta. Metió en un recipiente todo lo que pueda encontrar y empezó a batir tal como había visto hacer a cochinito. Luego echó la mezcla en un sartén y lo puso encima de la estufa. Ya está, dijo. Mi torta estará deliciosa. Pero al cabo de un rato el sartén empezó a echar humo y salió un horror horrible. La torta estaba toda chamuscada. Ni siquiera se hace hacer una torta, pensó sapo con tristeza. Fue entonces a ver a niebre. Niebre estaba leyendo muy entretenido. Me prestas un libro, pidió sapo. ¿Sabes de él? Preguntó libre extrañado. No, contestó sapo. Quizá tú me puedas enseñar. Mira, dijo niebre. Esta es una O y esta es una A y esta es una F y esta es... Sí, 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 ya entendí, dijo sapo con impaciencia. Y corrió a su casa con el libro bajo el brazo. Se sentó cómodamente y abrió el libro como había visto hacer a niebre, pero las páginas estaban llenas de signos extraños. Sapo no entendía ni una palabra. Después de una hora seguía sin entender nada. Nunca lo lograré, exclamó sapo. Es demasiado difícil para mí. Soy de un sapo inundi y tonto. Sapo le devolvió el libro a niebre. Y entonces le preguntó a niebre, ¿te gustó? Sapo meñó la cabeza desconsolado. No sé ver, contestó. No sé hacer una torta, no sé fabricar cosas y no puedo volar. Ustedes son todos mucho más inteligentes que yo. Yo no sé hacer nada. Dijo soñosando, soy de un sapo verde y tonto. Pero sapo, dijo liebre, yo tampoco puedo volar. No sé hacer tortas, no sé fabricar cosas, no puedo nadar ni brincar como tú, porque yo soy una liebre y tú eres un sapo y todos te queremos mucho. Muy pensativo sapo caminó hacia el río. Liebre tiene razón. Tengo suerte de ser un sapo. Puedo nadar, puedo brincar. Y un día de estos tal vez aprenda a leer. Miró su reflejo en el agua y dijo, este es el sapo, pensó. Un sapo verde con calzón de rayas. Es decir, cada uno de nosotros tiene que aceptarse como es. Y tiene que respetar a los demás como son. Y de una mejor manera de saber quién soy y de respetarme y de respetar al otro, es esto que está pensando sapo. A lo mejor algún día puedo aprender a leer. ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no nos vemos?